Saludos y bienvenidos a Tácticas de la Grieta. Ver a los jugadores profesionales junglear en el juego temprano puede ser muy abrumador. Parece que siempre saben dónde estar en el mapa y, al mismo tiempo, pueden inferir a dónde irá el junglero enemigo. Todo mientras siguen rutas de jungla optimizadas para el campeón que juegan. Al planear una ruta, entran muchos factores en juego, como ¿cuál es el despeje adecuado para el campeón? ¿Cómo disputar cangrejos escurridizos? ¿Saber si invadir o no? ¿A quién emboscar? ¿O si hay que contraembuscar al junglero enemigo? Y la lista sigue y sigue. Entonces, sí, como junglero, puede resultar abrumador empezar a mejorar tus estrategias de jungla, pasando de solo despejar campamentos y emboscar sin un plan claro, a tener medido con precisión el juego temprano. En esta guía, analizaremos cómo el profesional José de Odo puede reunir información y aplicar lógica simple de la que todos podemos aprender para empezar a tomar con facilidad estas decisiones de alto nivel en cualquier situación. Esta vez, veremos cómo logra ayudar a los tres carriles al minuto 4, mientras también invade. Veamos cómo lo hace. Hoy, habrá dos misiones sencillas que José de Odo seguirá para tener el mayor impacto en la partida. Misión 1. Rastrear al junglero enemigo. Rastrear al junglero enemigo es un requisito evidente para ser un gran junglero. Tomar decisiones sin la información para respaldarlas muy a menudo te llevará a situaciones complicadas. A lo largo de esta guía, veremos algunas técnicas que usa José de Odo para rastrear a los jungleros. Misión 2. Jugar alrededor de líneas canqueables. Es común escuchar que debes jugar alrededor de las líneas vencedoras. Es decir, defender a los carrileros que deberían ganar, usar su prioridad para asegurar objetivos cercanos y mantenerlos a salvo de emboscadas, etc. En general, es un buen criterio, pero involucra planificación y confiar en que tus compañeros de equipo ejecutarán sus carriles correctamente. En el O bajo, hay menos del 50% de chance de que los carrileros capitalicen sus ventajas y necesitamos más del 50% de victorias para ascender. Es mejor que te enfoques en carriles con buen seguimiento de emboscadas. Básicamente, esto significa que debes apoyar los carriles que facilitarán tus emboscadas para que puedas tomar la delantera y seguirla. Ya adentrándonos, vemos que José de Odo aplica la misión 1 de inmediato, rastrear al junglero enemigo. Lo hace al colocar un centinela en la zona de la mejora roja del enemigo. La zona de visión más usual se encuentra por aquí, pues está relativamente libre de riesgo y ofrece la información que necesitarás. La idea de esta centinela es averiguar a dónde irá tu oponente tras la mejora roja. Si se dirige a los rocosos, es posible que haga un despeje total, ya que ese campamento se suele omitir al ser una gran inversión de tiempo. Si se dirige a los dagarracos, es posible que el enemigo vaya rápidamente por la mejora roja, la azul, luego al grompo, para hacer una emboscada temprana. Generalmente, puedes saber esta información según el junglero enemigo al que te enfrentas. Por ejemplo, en esta partida, el oponente es Zack. Estos jugadores tienden a ir por despejes totales, porque Zack depende muchísimo de subir su E para lograr emboscadas efectivas. Esto es común para jungleros que dependen mucho de sus niveles o que quieren apresurarse al nivel 6, como Nocturne, Carthus, Evelynn, etc. Generalmente, podrás saber esta ruta sin la necesidad de un centinela, pero tener la seguridad de que tu oponente seguirá con su despeje total usual, sin duda será una ayuda mucho mayor. Especialmente en partidas de elo bajo, donde los jungleros a menudo van sin rumbo. Lo último que debes tener presente sobre esta sentinela temprano es que esta información solo la puedes obtener del lado rojo. Esto debido a las dos opciones de ruta disponibles tras la mejora roja. Si colocas un sentinela cerca de la mejora azul, solo habrá una trayectoria que tu oponente puede seguir. Pueden ir de la mejora azul al grompo, a despeje total o a la mejora roja para emboscar. Por ello, un sentinela en el azul no logra lo mismo. Ahora es momento de aplicar la misión 2. Jugar alrededor de líneas gankeables. Al pensar en carriles que se puedan emboscar, debemos identificar si nuestros compañeros de equipo juegan campeones que puedan seguir nuestros ganks. Por ejemplo, campeones con un desplazamiento como el de Echo, un atordimiento como el de Twisted Fate, el gancho de Blitzkran, la inmovilización de LeBlanc, etc. Un ejemplo de un mal carril para emboscar sería apoyar a un quesadín antes de su nivel 6, pues no puede hacer mucho para ayudar. Solo sería una pérdida de tiempo. Con todo esto en mente, estos son los carrileros de José de Odo. ¿Alrededor de qué carriles debe jugar? Esperamos que hayas descartado a Vladimir en el carril superior, ya que emboscar no sería efectivo y José perdería mucho tiempo. El carril inferior es una buena opción en esta partida. No solo porque Thresh es un gran campeón para las emboscadas, sino también porque enfrentan a Rakan y Kaisa, dos campeones de alcance muy corto. Es más probable que campeones de corto alcance participen en peleas en el juego temprano. El carril central también es una buena opción. Dos campeones cuerpo a cuerpo suelen pelear bastante, y Kiyana es quizá la mejor carrilera central en cuanto a apoyar emboscadas con su control de masas y daño de ejecución. Teniendo eso en cuenta, ¿con qué mejora debería iniciar José de Odo? Punto extra se adivinas la ruta inicial que debería usar en esta partida. Bien, lo evidente para un junglero experto sería iniciar del lado superior, y luego ir hacia abajo para emboscar el carril inferior. Esto tiene sentido, y no está mal si pensaste así. Pero hay una mejor manera de jugar alrededor del carril inferior. Un profesional como José de Odo nos enseña cómo se hace y empieza con la mejora roja. Tras la mejora roja, ¿qué crees que hará después? Debido al sentinela de José la mejora roja, recibió la confirmación de que Zack se apegaría a su ruta normal. Por lo tanto, lo mejor sería invadir al lado azul de Zack. La razón de esto, y lo que lo hace perfecto, es porque divide el mapa en dos. Si Zack va al lado inferior, tras hacer los rocosos, tendrá dos campamentos menos que Nidalee. La mejor estrategia de Zack será contra invadir el lado superior de Nidalee, que es lo que quiere José de Odo, porque eso haría que Zack juegue alrededor del carril superior, con el Vladimir que no pueda ayudar a José, mientras él está en el carril central e inferior para la misión 2. Hay un truco muy efectivo que José de Odo aplicará que hará que las probabilidades de éxito en el carril inferior sean muy altas. Adelantemos mientras mata a la mejor azul y luego al grompo. Embosca el carril inferior y fuerza un destello, lo que es perfecto. Rakan se acerca y les regala un asesinato. Ya ganó el carril inferior mientras Zack apenas se adentró en la jungla de Nidalee. Entonces, ¿cuál es el truco que mencionamos antes? Bueno, como el carril inferior de José lo ayudó en el rojo mientras Zack hacía el suyo, el carril inferior enemigo tiene prioridad automáticamente. Es decir, que es muy probable que empiecen a empujar contra Thresh y Aphelios. En lo que mata al rojo y se roba el azul y el grompo para llegar al nivel 3, su carril inferior está recibiendo un empuje, lo que deja a los enemigos expuestos a una emboscada. Todo mientras Nidalee sigue en el lado inferior del mapa. Generalmente, esto no importa si te alejas del carril que te ayudó, pero si estás jungleando de forma vertical, es un gran truco para lograr asesinatos en el juego temprano. ¿A dónde irías después si fueras Nidalee? Primero, repasemos lo que no hay que hacer. La opción usual para muchos jungleros aquí sería matar este escurridizo, luego los dagarracos y los rocosos. Pero José no quiere esto, porque solo lo igualaría con Zack. Esto se debe a que Zack está acumulando oro de toda la zona superior de la jungla, mientras José obtiene el oro de la zona inferior. Y claro, igualarse en campamentos contra un junglero que quiere superar no es lo ideal. El carril central es una buena opción. Ahora mismo, Gunplank está un poco extendido y la línea de Kiyana es muy buena para una emboscada por su kit de habilidades. Lucian, por otro lado, también está muy vulnerable en este momento. Dirigirse allí y castigarlo también es una buena opción. Puede que esto suene un poco confuso, ¿no? Ya habíamos dicho que este carril superior es una mala idea para emboscar según la misión 2. La razón por la que ahora es una buena opción es porque Lucian tiene muy poca vida y empujó el carril. Este también es un buen ejemplo de por qué dijimos que jugar alrededor de las líneas ganqueables contra líneas ganadoras es una forma efectiva de escalar. Supongamos que estás en el equipo de Lucian y planeas jugar alrededor de tu línea ganadora, pero entonces este carril empieza a perder siendo que debería estar aplastando a Vlad. Incluso en la división retador, solo considerar los enfrentamientos es una mala idea. La mejor ruta de Nidalee sería abarcar ambas opciones y emboscar el carril central mientras se dirige al carril superior. Como pequeño aviso, si no puedes ir por el carril central porque tu carrilero está en una situación desfavorable, no deberías forzarlo. Si el carrilero central está perdiendo, deberías solo despejar los dagarracos y los rocosos para que el junglero enemigo no contraembozque. Por lo tanto, José de Odo decide abarcar las dos opciones. Podría subir y emboscar el carril central mientras lo hace, pero no tardarse demasiado. El carril superior es mucho más inestable y debe llegar allí cuanto antes. Y por las razones que mencionamos antes, puede ir directo atravesando el carril central. Como el objetivo es llegar al carril superior de inmediato, José de Odo cruza por el carril central porque es la ruta más rápida y aprovecha también de hacer una emboscada. Incluso gasta el destello para obligar a Gunplan a salir del carril. Cuando entra al río, podremos ver que el cangrejo escurridizo sigue ahí. Esto confirma por completo que Zack está robando su mejor azul en este momento. Es importante recordar que las acciones que un jugador puede realizar están limitadas durante un periodo de tiempo determinado. Con este cangrejo escurridizo vivo al minuto 3.30, es muy probable que Zack aún esté en la mejor azul o en el grompo. Esto se debe a que el escurridizo aparece a los 3.15 minutos de partida. Con solo 15 segundos transcurridos, solo hay dos resultados posibles. Uno, Zack mató al escurridizo y posiblemente esté empezando a matar la mejor azul. Y dos, como este escurridizo sigue vivo, es probable que Zack esté haciendo el grompo o la mejor azul. Sin embargo, hay una tercera posibilidad oculta. Que Zack se haya dirigido a su azul tras despejar los campamentos del lado del rojo. Pero si hubiera hecho eso, tendríamos GG, porque Zack no tendría mucho más que matar, ya que José se llevó la mayoría de los campamentos del lado azul de Zack. Rápidamente vemos a Zack sobre un sentinela listo para lanzarse contra Vladimir, pero José de Odo elige matar al cangrejo escurridizo en lugar de ayudar a Vladimir. Al analizar el carril, ¿por qué creen que no tiene prisa de llegar ahí? Básicamente, a pesar de tener vida baja, Vladimir no está en gran peligro. Es imposible que muera, así que Zack tendría que lanzarse bajo la torreta. Vladimir tiene su charco listo, por lo que no hay manera de que el salto de Zack lo alcance. Está completamente a salvo. Tras matar al escurridizo, José puede ir a enfrentarse a Zack en su jungla. A pesar de que Vladimir está muy débil y Lucian es más fuerte por ahora, recordemos que José de Odo emboscó el carril central. Gunplank está en su torre, así que José tiene prioridad en el carril central. Es imposible que pierda esta pelea. Tras forzar el destello de Zack, ¿hacia dónde creen que debería dirigirse José de Odo? Si dijeron que al escurridizo del lado inferior, están en lo correcto. Hay dos rutas que José de Odo puede tomar aquí. Podría ir por los lobos, dagarracos, hacia el escurridizo y los rocosos. O podría ir al escurridizo, los dagarracos y los rocosos. Elige lo segundo por la urgencia de asegurar el importantísimo escurridizo, pero también porque le permite dirigirse a los dagarracos de Zack y colocar un sentinel importante. Ya veremos para qué sirve esto en un segundo. Luego termina la ruta que acabamos de mencionar y se retira a base. Aunque casi al terminar de matar los rocosos, ve a Zack en los dagarracos, con el sentinel anterior, siguiendo con la misión 1. Esta es información importantísima porque puede ver que Zack se dirige al lado superior después. Según esta información, ¿qué creen que debería hacer José de Odo? Bueno, su carril inferior está empujado y lograr un asesinato parece poco probable, así que no hay nada que hacer aquí. Por lo tanto, tras su retirada, José de Odo se dirige de inmediato al carril superior, ya que sabemos que Zack va hacia esa zona del mapa. Al ver el estado del carril superior, es muy importante que llegue a tiempo para defender contra el posible ataque. Lamentablemente, como Vladimir jugó de manera muy agresiva considerando lo bajo que estaba, José no llegó a tiempo. Pero esto no significa que José aún no pueda sacar provecho de esta mala situación. Continúa y evita que Lucian y Zack se retiren. Debido a la ayuda que le dio en el carril central a nivel 3, Kiana tiene prioridad para ir a los otros carriles. Al retrasar tanto su vuelta base, pueden preparar un ataque gracias a que José los mantuvo en línea con su largo alcance. Esto podría parecer específico de Niali, pero hay muchos jungleros que tienen habilidades a distancia con las que puedes retrasar las retiradas. Por ejemplo, Olaf, Carthus y Graves. Y aunque su carrilero central no tuviera esa libertad de planear un ataque, no es la única estrategia que puede lograr con esto. Siempre debes pensar qué campamentos de la jungla aparecerán. La mejora roja de Zack aparecerá al minuto 6.50, ya que es la mejora con la que inició. Si José de Odo los retrasa solo un poco más, quizá podría llevarse más campamentos de Zack mientras este se retira y deja todo sin proteger. Lo que le da a José aún más ventaja. Pusimos una serie de preguntas en esta guía para que pienses de forma proactiva en la toma de decisiones. En lugar de tratar de memorizar todas las variables, lo importante es que te empieces a preguntar, ¿qué información necesito para tomar decisiones? Aunque no tomes las decisiones perfectas, pensar de forma proactiva en vez de ir en piloto automático y aprovechar las oportunidades hará que empieces a tomar mejores decisiones. Nidali empezó con un sentinela en la mejora roja enemiga. Eso le dio información sobre dónde iría Zack después de conseguir esa mejora. Tras verificar que iba a los rocosos, le dio la certeza que necesitaba a José para invadir la mejora azul enemiga. Todo esto ocurrió mientras su carril inferior lo ayudaba, lo que le abrió una oportunidad de emboscada, un destello gastado y un racán regalado. Inmediatamente después, emboscó el carril central, gastó su propio destello para darle a Kiyana control total del carril mientras se dirigía al carril superior para asesinar a Lucian y asegurar el escurridizo a la vez. Luego, al saber que los carriles que emboscó tendrían prioridad, sabe que puede ganar esta pelea de jungla aún con su Vladimir muerto porque Kiyana llegaría antes que Gunplank. Como Zack se vio obligado a retirarse, también se aseguró dos escurridizos, un gran inicio y el sueño de todo junglero. Al final, solo se trata de usar las fortalezas de su campeón en particular para negarles a Zack y Lucian la oportunidad de retirarse y asegurar la partida. Y bien, eso es todo por hoy. Cuéntanos cómo te fue dejando los comentarios en la parte de abajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte la siguiente guía. Gracias por acompañarnos, me despido, soy Corsario. Adiós.